Se presentan algunos de los rostros de los primeros asesinados en abril y en el mes de mayo. El asesinato de Ángel Gaona, que murió el 21 de abril del 2018, eso es algo que a mí me marcó profundamente como la mayoría de mis colegas. Y dije yo, voy a estar en el exilio, pero yo voy a seguir trabajando porque no es el gobierno, no es Daniel, no es la Rosario, no es ninguno de los simpatizantes quienes me van a negar a mí el derecho de ser periodista y de ser defensora de derechos humanos. Y cuando vine a Costa Rica fue bien duro tomar la decisión de decir, ok, voy a pedir refugio. Lloré como no tenés idea cuando fui a pedir refugio porque me sentía como huérfana, como que no tenía patria y no es así. Y ha sido bien duro porque los primeros años yo no tenía a mi hija, eso era algo que me pesaba un montón. Además, no estaba cerca de mi familia, no estaba cerca de mis amigas, de mis amigos, no estaba ejerciendo en ese momento mi trabajo. Fue bien duro y difícil porque había momentos en que me levantaba, me miraba en el espejo y yo sentía que estaba como en una especie de pesadilla, porque decía, esta no soy yo. Nicaragua no existe el Estado de Derecho, en Nicaragua no podés ejercer el verdadero periodismo. Si solamente vas a repetir lo que ellos dicen, te convertís en un periodista panfletario, un periodista oficialista que simplemente no tiene una reacción. El periodismo es buscar, desentrañar, visibilidad. Es un servicio que hacemos a la sociedad, a la comunicación. La comunicación, el periodismo es uno de los bases y los pilares de cualquier país y de una democracia. Y eso no existe en Nicaragua. Mira cuántos medios de comunicación han cerrado y cuántos periodistas. Son casi 150 periodistas los que están más o menos en el exilio. Y aquí en Nicaragua yo creo que hay como 100. Entonces es bien duro y difícil para una mujer, porque carga con su familia, carga con sus hijos. Yo quiero regresar a Nicaragua y yo sé que voy a regresar a Nicaragua. Y vamos a trabajar, vamos a seguir haciéndolo. Yo tengo la esperanza, no sé cuándo. Espero que sea muy pronto. Antes tenía la ilusión que en diciembre del año pasado yo iba a celebrar la Navidad y Año Nuevo en Nicaragua. Porque yo dije, Daniel Ortega va a caer con las elecciones. Quería soñar que así era. No pasó, se robaron las elecciones. Y se van a robar las elecciones de ahorita, también municipales. Pero de alguna o de otra manera espero que los miles de trabajadores públicos, incluso la gente que está en el partido de gobierno, que pertenecen al Frente Sandinista, la gente, las familias que se dicen ser sandinistas, recapaciten y vean realmente lo que está sucediendo. Porque ahora no solamente es en contra de la gente opositora o azul y blanco. Ahora también las están pagando ellos. Y todo por la sed que tiene Daniel Ortega y Rosario Morillo de seguir en el poder.